El miedo no puede ganarte No ¿Quieres que te diga una cosa? Mira ¿Ya tienes un teléfono que no esté a tu nombre? No, no Eso es facilísimo Porque un chip Ahorita podemos ir a comprarlo Un chip de Surquillo te vende cualquier operador Y mejor un operador que no tengas tú Porque si tienes Si tienes un teléfono así Que no esté a tu nombre Ese no te lo van a poder chuponear Ese no te lo van a Puedes tener hasta dos, tres chips distintos Que de vez en cuando lo vas cambiando Cada tres días Vamos a hablar con total verdad Con total verdad Tú sabes, Oscar Vásquez Lo que juega No, explícame Yo quiero escucharte a ti Yo después te voy a decir No, no, porque tú sabes bien Lo que yo te estoy diciendo Y si él está acá es porque es mi abogado Ya Ya, o sea Tampoco hay Yo te voy a decir Él está quedando sorprendido Lo que yo le estoy diciendo Por eso ¿De qué? De la... Mira Ya, te voy a decir Los actores Terminé Salí de cultura En la primera semana de mayo Son cinco meses Hasta el día de hoy A mí ni siquiera me han dado Un sol Ni un sol Y por cuidarlo a él ¿Qué hice? Saqué mi computadora Saqué mis dos teléfonos iPhones Saqué mi PC Y todo lo diste Y lo puse a buen recaudo ¿Por qué? Saqué también Todo 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 Lo que es todo Lo saqué de mi casa Discos duros Eso está guardado En tres lugares distintos Hay tres copias distintas Tres a cuatro copias En diferentes lugares De mi seguridad Este Tú sabes las conversaciones Tan delicadas Que yo he tenido con él Con Miriam Todo lo tuyo Lo borré Pero escúchame Ahí quiero que le digas Porque él como es mi abogado Tiene que saber Ya Tú y yo Nunca hemos hecho nada en contra Ni de Miriam Ni del señor No Más bien Necesitábamos Porque sabías tú Que ella me estaba fregando Y te fregaba a ti Y fregaba a todo el mundo Buscar una forma Ya Pero Miriam Se ha encargado De poner al señor En mi contra Y también a ti Ya Ahora yo no sé Qué papel juega Oscar Porque Oscar dijo De que se reunía contigo De que estaba haciendo todo De que te estaba ayudando Que te había puesto Los abogados Y todo A mí también me ha puesto Pero yo los he desechado Porque el tener abogados Que ellos me ponen Significa Que ellos sepan Todo lo que yo hago Y por eso se han enojado Por eso Oscar dice El presidente Desconfía de ti Porque has cambiado Tu manifestación Porque no ha sido Con los abogados ¿Por qué? Porque yo me estoy cuidando Porque Oscar no me va a cuidar Oscar se está cuidando él Ya Y ayer me doy con la sorpresa Mira lo que salta de Oscar De la firma ¿Y ahora qué va a decir? Está que me ha llamado ayer Ya Te cuento pues Ya Les cuento porque yo confío en ti Karen Yo también Yo también Ya Y por eso que te digo Nosotros no podíamos estar alejados Y tenemos Yo nunca he hablado mal de ti Yo nunca te he negado Nunca te he negado Escúchame Y eso lo sé Ya Y nosotros no podemos estar lejos Porque lejos Somos débiles ¿Tú sigues trabajando en Palacio? Ya prácticamente no ¿Por qué prácticamente no? Porque me han mandado a la casa No diré de que no Que tú tienes que trabajar Hasta el último día de gobierno No Yo tampoco lo quiero ya ¿Por qué? No Ahí se la cosa fe ¿Y cómo vas a vivir? Ahí me voy a involucrar Ya veré Ya veré ¿Seguro? Sí De verdad Porque no Pero puedes ver después que termine todo Bueno ¿Qué te ha dicho Oscar ya? Ya bueno Escúchame Entonces Cuando pasa todo eso Yo seguía comunicándome con Martín Porque Él Este Está apagado su teléfono ¿No? Cuidado Sí Yo meto bala Ya Este No Porque yo tengo todo apagado Sí Porque yo confío en ella Sí ¿Entiendes? Porque yo confío en ella Pero después Ya Ok Podemos confiar ¿No? Ya Entonces Este Cuando pasa todo eso Antes que pasara eso Karin De las estupideas que él habló En Palacio Yo ya sabía todo Y yo se lo advertí Le dije Le dije Mira que la pálida Te van A decir esto Y esto Y tú Y esto Y tú Tú sabes como siempre ¿No? Y tú di esto Nunca lo dijo Se puso nervioso ¿No? Y dijo la peor Pachotada Que puede decir un presidente ¿Ya? Y a raíz de eso Comienza toda la investigación Y lo que yo te he dicho siempre Cuando hemos conversado por teléfono Lo que a mí me molestaba Y me dolía Es que un amigo nunca niega a otro Así es Ya O sea Si tan fácil Él hubiera dicho así Era mi asesor Etc Todo quedaba ahí Todo quedaba ahí No pasaba nada Y ni siquiera Sin decirme asesor Pero yo por supuesto Que lo conozco Mira donde hemos llegado Donde hemos llegado Así es Mira Él hubiese dicho Yo por supuesto Que lo conozco Y yo sé de sus capacidades Es un gran autoautor Es un buen productor Eso fue lo que yo le dije Es un gran productor Y de hecho Que por esas Laureles Es que él está trabajando En el ministerio Y solucionado todo Punto final ¿No? Y sabes qué Y a mí me consta Del trabajo que él ha hecho Porque la campaña Hizo un trabajo espectacular Y todos lo sabemos Punto Ahí quedaba todo ¿No quedaba ahí todo? Ahí quedaba todo No No Porque a mí me han dado Pero con piedra ¿No? ¿Y a mí has visto? Pero poquito Pero has visto Contigo han sido buenas Porque piensan que tú eres así Muy buenito Muy tranquila No piensan Espera Mucha gente Se ha acercado a mí A ayudarme Richard Y eso ha sido pagado Y pagado por Oscar Vásquez Pagado por Oscar Vásquez Por Miriam Y por Mónica Lo mismo Tú sabes cómo está Richard Tú sabes cómo está mi mamá Mi papá Mis hijos Nosotros Ya no podemos No tenemos vida Toda mi vida ha cambiado Y yo ya no quería darle Ni un mensaje a Oscar Para ti Pero yo quería Que tú solamente sepas De mi boca Que yo nunca he sido Desleal contigo Yo todo lo que Yo sé que tú has conversado Mira Yo hace poco conversé con Oscar Y él me dice Pero tú dijiste De que De que Le pregunten a Richard Que él sabe la verdad Y le dije Un momentito Le dije A mí me están preguntando Sobre Richard Y yo no tengo nada que decir Lo que yo he dicho Es que si me preguntan Tanto de él Que le pregunten a él Que él debe contestar eso No yo Y él me dice El miércoles tengo Estoy en el Congreso ¿Sabes no? No Y él sabe Y él sabe Y él sabe lo que dice ¿Sabes lo que dice? Él dice Este Ah ya Escuchando lo de ti Ahora es sola diferente O sea ¿Quién le da esa mala información? ¿Qué es lo que quiere Oscar? ¿Sabes lo que quiere? Simplemente limpiarse Y quedar como héroe Delante de Miriam Y del presidente Como siempre lo ha hecho Tú sabes Que él ha negociado con Petrosi Para que Petrosi se vaya para allá Tú sabes quién es Patricia Valbuena En este juego Tú sabes O sea Eso O sea Yo pienso Pero yo te digo una cosa Si tú tienes sitio en el Congreso Es tu oportunidad Así es Para que tú digas las cosas como son Porque yo te aseguro Richard te aseguro Que así como el presidente Me ha traicionado a mí Te va a traicionar a ti Sí No le importa Mira cuántos años estoy a su lado Y no le he importado yo Me ha agotado prácticamente Si tú supieras lo que me ha dicho ¿Qué te ha dicho? Todo O sea Me ha humillado de la peor manera Richard De la peor manera Y testigo es él Solo te digo eso Confía Yo no te estoy mintiendo Te lo juro que no te estoy mintiendo Pero él me ha humillado Se ha burlado de mí Me ha dicho Ya no has estado 10 años conmigo Ya no has ganado Renuncia pues ¿Qué cosa más quieres? Me han obligado Con esos Con esas cosas en televisión Me han obligado A que yo renuncie Y yo no he querido renunciar Porque yo no tengo nada Que ocultar Richard Mi papá está mal Mi mamá está mal Mis hermanos sin trabajo Richard ¿Tú crees que a él le importa? No le importa Él solo quiere salvarse de él Quedar bien Quedar limpio Y por qué Y por qué Mira Richard Ya tú estás involucrado Por ese tema De lo De tu certificado Y todo lo demás Él te va a salvar Ya no confíes en Oscar No busques esos abogados Búscate otros abogados Que puedan Creer en ti Y te puedan defender Sin cobrarte Richard Porque Oscar No está jugando A tu favor Entiende Oscar Es un palabreador Por eso cuando yo te dije Él me dijo Voy a ir a buscar Él me ha querido cambiar Todo el tema Diciéndome Yo estoy metido aquí Por salvarte a ti Por cuidarte a ti Y yo le dije A mí Estás tú loco Le digo Si a mí el señor Me dijo que tú Estabas viendo todo el caso Ya Ahora te voy a contar Cálmate Primero que a ti Nada te va a pasar Porque tú no tienes Ninguna responsabilidad Pero me lo están echando Pero no Ella me ha querido Otras cosas Basta que yo diga Que ella fue y punto Así que tú cálmate Richard Escúchame una cosa Tranquila Escúchame una cosa más ¿Sabes lo que ha hecho? Al punto de la bajeza Que ha hecho Se ha hecho En estos días Amiga de la señora Para decir Que todo es un invento Que le están inventando En el palacio De que ellos tienen Una relación Y sabes lo peor Que ha dicho Que la que le coqueteaba Al señor La que era el amante Era yo ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer la bajeza? Oye Yo no sé Qué explicarle a mis hijos Mi María Fernanda Que estudia comunicaciones Todos los días No puede ni dormir Y mis hijos Es que importante Y mis hijos te quieren Estar juntos ¿No? Y mis hijos te quieren Porque nunca Nunca hemos debido Estar separados Porque yo hubiese sabido Todo eso antes O le cambia todo ¿Ves? ¿No? Y otra cosa Mis hijas Ellos han guardado Todo lo que tú me has dado De lo que se suponía Que podía ser a tu favor Mis hijas sufren Me dicen Mamá ¿Cómo le haces eso a Richard? Si tú dijiste mamá Que el señor era bueno Si él fuera bueno mamá Richard estaría protegido Richard no estaría pasando eso Mamá Mamá entiende Mira lo que me dicen Mamá entiende No es bueno No es bueno mamá Se está cuidando él Su familia ¿Acaso te está cuidando a ti? ¿Acaso ya no te señalan Como que tú te has aprovechado de él? Mi papá Ellos le dicen Papá a mi papá Mi papá Mi mamá ¿Cómo está? La empresa de mi papá Que es una empresa pequeñita Investigada Ahora sabes Lo peor Y por unas cosas pequeñas ¿Y sabes lo peor Richard? Un amigo cercano al presidente Me llama Y me dice Karen renuncia Yo te consigo trabajo En la En la mina Estás loco Yo no voy a renunciar Le digo ¿Para qué? Para que todo el peso caiga sobre mí No voy a renunciar Pasó un mes Karen Te compro la empresa de tu papá ¿Tú te das cuenta Lo que están haciendo? Lo que quieren hacer conmigo O sea Quieren comprar mi silencio Yo ahorita Te lo puedo asegurar No le debo ni un sol a Vizcarra Nada le debo Nada No le debo nada Ni siquiera a los abogados Aunque me quede sin plata Qué terrible Yo no sé Yo no sé Lo que tú vayas a hablar En el congreso Pero yo solo te digo Que piense en ti Así como Fabio me dice Piensa en ti Antes que en cualquier otra persona Nadie te va a salvar Nadie Ellos no van a ver por nosotros Escúchame Yo he analizado Mi panorama ¿Ya? Y con otros abogados Externos Porque te cuento Primero Para que te rías un poquito Yo no quiero verte llorar Primero me mandaron A una pareja de esposos jóvenes Con los que fui Con los que fui Y otro señor Pero salió que habían defendido a un narcotraficante Y que estaban en una foto En una avioneta de un narcotraficante Imagínate ¿Te han hablado de un fiscal Marco Villalta? No Oscar no te ha hablado de él No ¿Sabes por qué yo cambié de abogado? ¿Por qué? Disculpa que te corte Porque Oscar busca A este Con el estudio Con esos abogados Busca a ese fiscal Ya corrupto Y este fiscal corrupto Busca al fiscal que está a cargo de nuestro caso Para voltear todo ¿Ya? Pero por ahí se han enterado De que ese fiscal corrupto estaba a cargo Y ya no nos podían defender Ni a ti ni a mí Y eso lo sabía Oscar Ah, de razón que dice Un abogado Ya no Eso fue una pareja de esposos Y vino un señor Que se llama El abogado Bueno, Alejandro Martín O ese es el Jo José Jo Espérate, espérate Porque aquí tengo Al zamero Al Jo Espérate No Espérate Ese seguro es el que El que Espérate Un chino No Ah, chinito Tú dices Jo No Ah, vino uno Este medio Cholito De Cholito Y de Cholito Y de Cholito Ya, él Él es Jo Espérate Espérate Abogado Abogado José Luis Azañero Ese es uno ¿Tiene su foto? Sí No, pero este es uno blanco Mira Este es el Mira Mira Él no es No, no, no Él no es Ya Y el otro Es Abogado Espérate Pero los voté como perro Pero por encargo de Oscar No, yo los he votado a los dos Pero por encargo de Oscar Por encargo de Oscar Vinieron Porque yo Mira, espérate Abogado Gustavo Este es Este creo que es el que Este No, tampoco Ya Bueno Y su esposa Ya Entonces Vinieron ellos Y este Y como se llama Me entero de eso Al día siguiente Que voy a dar por eso Que le saca el expreso Que ese señor Había estado Este ¿No? En un Este En una foto En una avenida De un narcotraficante Imagínense Entonces Y Oscar ¿Qué te dice al respecto de eso? Yo le dije ¿Qué cosa? Yo le dije Mire, ve Don Oscar Me acabo de enterar esto Ya ¿Cómo es posible? ¿En qué momento usted? Ah, para esto Para esto Pasa esto Lo siguiente A mí me mandaron callar A mí no A mí Martín Me prohibió Tengo todo guardado Lo de Martín Es que tú tienes ya que hablar Ya, mira Yo tengo Yo tengo todo Guardado Lo de Martín Todo es todo Y hay cosas Que tú no sabes Yo tengo conversaciones Desde cuando Conversaciones Audios Desde cuando Él Cuando está Cuando hacíamos Todo lo de Canadá Ya ves Y yo no sabía eso Cuando Él vino Mire Si ese señor Está ahí Donde está Es por este humilde Servidor ¿Qué te dije? El del anónimo Digo el que te dice ¿Ya? Yo tengo Cómo probar eso Por eso Como es tan peligroso Eso Yo ya grabé Tres videos También Diciendo que si a mí Algo me pasa Porque me pueden mandar Hasta matar ¿No? Sería algo fácil ¿No? Ah, lo robaron De enemigo Pues lo matan ¿No? Entonces este Yo sé eso Yo sé los riesgos Que uno tiene Que correr ¿No? Entonces por eso Mi familia Está al tanto de todo Mi familia Amigos de Estados Unidos Amigos de todo lado Todos tienen Diferentes informaciones Por todo lado ¿Ya? Pero yo se saqué Yo he desaparecido La nube Para que no me hagan Lo que esté Pero yo lo tengo Guardado en CPU ¿Me entienden? En UCB distintos Ahí se ve prácticamente Que yo hago Todo el trabajo Con Martín Vizcarra Para que él llegue A ser presidente Cuando a Martín lo saca Pero no solo viene Desde ahí Todo viene Desde chinchero ¿Por qué no ha salido La visita Que le hice Que te hice En MTC En MTC ¿Por qué no ha salido Esa información? ¿Tú pusiste Que te fue a ver a ti O a él? Yo no quise hablar mucho ¿Solo sabes por qué? No, no, no Porque yo dije Que te voy a perjudicar a ti Esa visita Que hiciste a MTC Fue a su nombre Normal Y por qué no ha salido Si me han buscado Hasta por Hasta por la sombra ¿Tú puedes conseguir eso? Voy a preguntar ¿Ya? Fíjelo ¿Ya? Y filtrémoslo ¿Por qué no filtramos Una fotito mía? ¿Tú sabes los selfies Que tengo yo con él, no? No No Es que tú eres bien O sea Así como él tiene mucha información No es que él todo me ha dicho O sea Él ha guardado información Del señor Martín me tomaba Martín me tomaba Él Los selfies En palacio Con él Y con la esposa ¿Qué pasaría Si salgan las fotos Si se vuelve loco, no? ¿Sí o no? Se vuelve loco, no? Yo podría decir Que han Que han chuponido Mi teléfono Pero bueno Te cuento Cómo va la cosa Entonces Porque como hemos dejado De vermos Hay que actualizarnos Martín Yo le decía Martín Esto va a pasar Ellos ya saben Que yo soy tu asesor Todos lo saben Le dije Periodistas Porque yo soy asesor Señor Y no soy asesor un día Entonces Si yo tengo Un don Es de anticiparme Yo siempre le pasaba Carencita Mira lo que le he dicho Y mira lo que va a pasar Mira lo que le he dicho Y mira lo que va a pasar Yo siempre Esa es mi función Anticiparlo A peligros A riesgos Ese señor Cerró el congreso Porque yo se lo ordené También otra cosa Que nadie lo sabe Ese señor Se metió en chinchero Porque le dio La gana de hacerlo Y no me creyó Y no me creyó Cuando le dije Que iba a quedar Como el peor delincuente De la historia Tengo las pruebas Y se lo he dicho Mil veces A él Nunca me ha dicho De que no Yo estoy contigo Desde el principio Mira Yo Y le dije Y cuando yo decidí A él Apoyarlo como asesor Porque Karen Este sigue Yo entré Por una canción Supuestamente ¿No? Pero después de la canción Hasta con Maximiliano Te has reunido Por supuesto Ahí en Barcelona Claro Con todos Con todos Yo les expuse A ellos Lo que iba a pasar Y qué iba a pasar Si no cambiábamos De actitud Y tanto fue Que cuando Yo pude reunirme Con mi cara Porque acá mi comadre Me dijo Va a llegar Ya va a llegar Que espérate No te vayas Que él te va a arriesgar Mentira Él me hizo pasar A la oficina Para que le explique A todos Y ahí estaba Oscar Estaba Maxi Estaba Manchego Estaba él Lo que yo Le había dicho afuera Y la sacó a Karen O creo que tú te quedaste No me sacó Lo sacó Y nos reunimos Media hora Para explicar Y después Yo era el chico De los folders azules Siempre Desde el primer momento Desde el Eso fue Desde el primer debate Yo mandé Directamente Lo que PPK Tenía que decir Lo que Keiko Tenía que decir Lo que Keiko Le iba a decir Lo que PPK Tenía que contestar Y yo se lo dije A Martín La orden de De Soto Es matar al viejo De un infarto En el debate Y ahora De Soto De Soto se va Nuevamente se está lanzando Y de Soto A mí me conoce Y sabe lo inteligente Mandó la foto Diciéndome que estaban ahí Que todos se habían reunido Con la asesoría Que había mandado Que le parecía Inteligentísimo Lo que estaba mandando Eso fue Para Primer debate Que no me hicieron caso En el segundo debate Cambiaron todo Cuando Keiko Lo deschaba A Martín Diciendo que tenía Sus cuarentantos denuncias Yo fui a buscarlo El día siguiente A Barcelona Y que le dije Denúnciala O haz tu conferencia ¿Tú tienes eso? Me mandó Todos sus casos Algo que ni ya sabía Uno tras uno Entonces ¿Qué esperas Para denunciarla? Le dije Te está lapidando Un poquito Unos detalles ¿No? Unos recordaris Para que sepa usted Todo lo que yo he hecho Por el presidente Vizcarra Y todo Está documentado Porque yo no borré Una sola A Ni una sola B Del WhatsApp Ni las fotos Que él me ha mandado Ni los audios Que tengo con él Cuando él viene de Canadá Eso no sabía ella Porque a ella La dejaron de mí Cuando pasa lo de Chinchero Yo le dije Que iba a quedar Como el peor corrupto De la historia Cuando me reuní con él Que le dije Que iba a hablar contigo Un ratito Ahí salía Molinelli Pero yo ya había Dejado con Karen Porque Karen No sabía qué hacer Para que él cambie De decisión Supuestamente no sabía Cuál era Yo sí Puede ser el negociado Pues no Con Zavala Con PPK Y él ¿No? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Mentirnos Entonces Pero yo tenía Que hacerme El que pensaba Que era una persona Correcta Honesta Siempre le he hecho Creer eso Que yo creo eso De él Mira Siempre le he hecho Y a ella misma Yo le he hecho Creer eso Que yo creo Que él no es Ningún ladrón Cuando yo sé Que es todo lo contrario Y ya sabe Los problemas Que hemos tenido Las peleas Que hemos tenido Y en la teoría De hoy No me puede bloquear No me puede desaparecer De su vida ¿Tú sigues Con ese mismo número? Sí Pero por WhatsApp Y ese va a ser Un tormento Para él Porque él piensa Que yo Ya no tengo Ese número Karen Vamos a terminar Y después Te voy a interesar Todo Porque todo Tenemos que recordar Para saber Qué decisión Vamos a tomar Primero tienes que Prometernos Que vas a buscar Otros abogados Para salvarte tú Y es más Si vas a ir al congreso No necesitas decirle A Oscar Lo que vas a hablar O lo que no vas a hablar Sí, ya sé Por último Tú entras solo Y no necesitas abogado Ya Quiero que me digas Que has dicho tú Espérate un ratito Porque no quiero Que a los dos días Me veas muerto Y mudo ¿Qué? También Espérate Hay que ir con calma Ya Yo puedo lanzar Dos cosas importantes En el congreso Que Miriam Si fue la que llamó Para conseguir mi trabajo Claro Ya con eso es suficiente Tráfico de influencias Claro Si sobe Que Miriam Miriam Porque me van a preguntar Claro Porque Miriam Supuestamente ha dicho Pero Miriam Este Era ¿Cómo se llama? Ha dicho De que Que no te conocía Que solamente Bueno Es que Miriam No dice la verdad Porque ella fue La que llamó Para que yo consiga Un trabajo ¿Y por qué usted La primera vez Que vino acá Dijo que no? Porque no recordaba Así poco a poco Estoy recordando Quiero dejar bien Y claro Públicamente Que si algo me pasa A mí Exacto ¿No? Quiero que el Perú Lo sepa Que si a mí Me mandan matar O si algo me pasa A mí Yo le echo la culpa Al presidente De la república O a la persona Que está atrás O a la secretaria general Sí Blindado Es que él Él tiene que protegerse Pero Tiene que protegerse Pero podemos ser Pero podemos ser Más sublimemente Inteligentes Espérense Ese es un Yo puedo decir Que fue Martín Y ya Vacancia El día siguiente Sí Yo tengo la prueba Martín en un correo Me dice Richard Mira Este Porque yo siempre le hablaba Sobre mi trabajo Pues no Porque a mí siempre Me demoraba Me la hacían larga Richard Ya se lo he citado De tu trabajo Mira No todavía No te preocupes Yo hoy día veo lo mismo Hoy día hablo con la ministra Oye Martín Ya hablaron conmigo Gracias que por aquí Por allá ¿Qué es eso? Tráfico Corrupción Corrupción Y aparte Te acuerdas Y vacancia inmediata Corrupción es inmediata ¿Te acuerdas Cuando Miriam te pidió Que tú hables con él Para que disimuladamente Le digas que ella podía ser ministra Tú tengo todo eso Ya Y ella dice Que nunca ha hablado nada Que ella nunca ha querido ser nada Entonces Tú no sabes Cómo me ha refregado Todo en la cara Oye Miriam Sería un día Para sentarnos A revisar Todo lo que tengo De Miriam Le hecha tranquilo Ya hablé con la ministra Le hecha Papi ¿Ya te llamaron? Ya Hoy día Mañana mismo empiezas Todo humo blanco Tranquilo ¿Qué es eso? Y la Patricia Valbuena También que se ha negado No ¿Qué es eso? Igual ¿Qué es eso? Corrupción de funcionarios ¿Sí o no? Y tú puedes llegar a ser un testigo ya O sea Puedes convertir a testigo protegido No sé Algo diciendo la verdad Ya Karen Pero hagamos Seamos inteligentes Es el momento de hacer eso Cuando él tiene el poder No Ya no Un poquito Un poquito hay que esperarnos Así es Un poquito hay que esperarnos Mira Tú Tú eres Tú Tú tienes un buen corazón Y la emoción Te está ganando Espérate un ratito Sigamos pensando Mire Yo tengo Oscar Oscar te ha buscado Dime Claro que sí ¿Y qué quiere hacer con lo de su firma? Si está fregado con eso ¿Qué dice Oscar? Primero Yo lo busqué a él Porque yo he sido responsable Con mi ahorro ¿No? Pero yo vivo en un departamento alquilado ¿No? Yo no tengo carro siquiera ¿No? Yo soy una persona A mí no me van a encontrar Ni un sol ¿No? Yo nunca le he depositado nada Yo he hecho mi trabajo Cumplido Puntual Un trabajo bien hecho ¿No? Si yo digo eso Yo no voy a tener ningún problema Porque no fui yo El que soy funcionario ¿No? Él es un civil Yo soy un servidor O sea Y te vuelves loca Es una noticia Pero para Hollywood Porque yo les digo ¿Qué ha pasado? Entonces Yo estoy cero soles Y ellos son tan brutos Que no se dan cuenta Que deberían tenerme a mí tranquilo ¿No? Un poco más Un poco más He tenido que rogarles Para que me compren una laptop ¿Sabes qué me dice Oscar? Es que el presidente no tiene plata Es pobre Él no tiene nada de dinero Todo lo que dicen es mentira Yo he tenido que comprar la laptop Yo le dije ¿Cuánto cuesta el teléfono? Yo me compré el teléfono 11 Pro Y tenía otro 10 Que ya sabe que lo tenía Un 1XR ¿No? El 11 que explodió Y el otro vale cerca de 4 mil y tanto Le dije Devuélvanme mis herramientas de trabajo ¿Te han devuelto? No Solamente Pero me dijo que ya te había dado Escúchame Me compré una laptop Acer ¿No? Cuando la mía es Mac ¿No? Y mi PC era Mac ¿No? Y lo saqué Y no me han comprado ninguna PC Perdón A los dos meses Mes y medio Dos meses De eso Me compró una laptop barata Acer Que bueno Le agradezco Porque ahí está Y Yo le dije ¿Cuánto costaba mi teléfono? ¿Sabes qué me dijo? No Es imposible Dice Yo le dije Yo no quiero soles Cómprame el teléfono Aunque sea uno de los teléfonos ¿Por qué? Porque yo tenía todo allí Porque yo Cada vez que conversaba con él Yo lo enviaba al otro Para tener las evidencias Eso hace siempre un asesor ¿Ya? En realidad yo con la única Con el único que era honesto Siempre he sido con ella Porque yo sabía que es buena Porque yo me daba cuenta de eso Solo que tenía mucho miedo Mucho temor Y por eso se alejaba de mí Pero con todos los demás Yo siempre las grabé Miriam pensaba que borraba lo que escribía Y yo le decía a ella Y ella escribía Y yo La capturaba del pantallazo Ni bien terminada de escribir Y cuando lo borraba Ya era demasiado tarde Y le sacaba el pantallazo Del borrado Para que coincida con lo que puso Letra por letra Porque eso sale A frente Ya Entonces Martín Me manda Otra vez a calle A mí me estaban sepultando Estaban clavando mi cadáver ¿Y ahora cómo te hacían? Y yo Yo sabía Que a la primera entrevista Yo Bloqueaba todo No Mátalos con tu indiferencia Tengo las palabras de Martín Vizcarra Mátalos con tu indiferencia Ellos no están en tu nivel No tienes nada que decir Tranquilo A ti nada te va a pasar Nada me va a pasar Yo dije Ya bueno pues Y encima Encima A pesar de ser Supremamente sabio Me caigo en el error De dejarme grabar O sea Por mi amigo Que supuestamente Estábamos matándonos De la risa ¿No? Y jodiendonos Mariconeando Y toda la cosa Y me graba Este hijo de puta Coordinado ¿Con quién? Con Magali Y con Pandorama Y con Beto Ortiz Yo ya lo sé ¿Sí? Porque sabían Y todo lo hicieron A través de Tomate Barrasa Que ellos sabían Que yo le tenía confianza Que siempre bromeábamos así Como he bromeado Con mucha gente A pesar de eso ¿No? Pero a mí ya me habían matado Diez días antes Eso fue solamente La última semana Yo le decía Hasta cuánto más Debo esperar Mira lo que están Haciendo conmigo Me están destruyendo La vida Mi reputación Está por los suelos Era tan fácil Que tú digas Y esto es por tu culpa Le dije Y por culpa De esa ministra De porquería Que es una Inepta Dale la orden Que ella diga Ya Ya la cagaste Tú Así se lo he escrito Pero que ella No la cague más Que diga Que ha investigado todo Y que el trabajo Es idóneo Que el trabajo Es muy bueno Como lo han dicho Varias personas Que han ido Que han hablado Sobre mi trabajo Y han dicho Que mi trabajo Era espectacular En el congreso Amigas que me han visitado Que me han dicho eso Y la Tamachiro La Tamachiro Debe estar ¿Viste la foto Que le han sacado? Karen ¿Cómo han sacado Esa foto? Si esa foto Yo no la he posteado Nunca ¿Dónde la tenías? La tomé De mi teléfono Ya De mi teléfono Del 982 4076 Ya La saqué Ya La tenía en ese teléfono Y yo se la pasé A ella Porque nos tomamos Nos tomamos Tres o cuatro fotos Porque digo yo Si ellos pudieran Haber tenido acceso A mi teléfono ¿Qué cosa? Que no Yo tengo Cantidad Tengo fotos Con Martín En el Ministerio De Transporte Y Comunicaciones Recuerda Que nos tomamos Ahí varias fotos Las tengo Yo nunca Las he publicado ¿Qué no tengo De Martín? Y me trata así Él piensa Que yo soy muy Él piensa Que yo Le parece ¿No? Yo iba a escribir Mi novela El amigo En la sombra Se llama Además Ya voy por La número 26 Va a ser 100 páginas Porque yo pensaba Contar todo ahí Pero cuando Él esté débil Para darle La última Pero ahora Que vas a ir Al congreso Es tu oportunidad Sí, porque después Ya no va a haber Este chance Aunque yo creo Que siempre Voy a tener chance Yo Sí, pero es tu oportunidad De que el congreso Te escuche Yo voy a decir Saben que aquí Lamentablemente A mí me han dicho De todo A mí Y en verdad El presidente Si es amigo mío Mina Morales También Yo no sé Por qué lo niegan ¿No? Pero eso no tiene Nada que ver Con mi trabajo Podría ir Hay muchas cosas Que ahora vamos a pensar Vamos a pulirlas Claro, porque ellos Se mueren Si yo digo eso Me cierran todo Si yo digo eso Y Karen Me dieron un mes Dos mil quinientos soles ¿Quién? Oscar ¿Quién? Y sabes que me dijo Este Dice el jefe Que te compres un teléfono Pues como cualquiera ¿No? Un teléfono De cualquier humano No ese tipo de máquinas Porque cuestan un montón Y más bien si puedes Me das el otro teléfono Pues Que le entregues Que le entregues ¿No? Yo lo miré Y le dije Creo que no te he escuchado bien Porque yo lo desahuevo de frente Creo que no te escucho Porque él me quiso grabar Una vez me quiso Ver si yo lo estaba grabando O algo así Y yo le dije No, usted tampoco está grabando ¿No? Le dije No, yo no le creo Le dije Pero grabe nomás Grabe nomás Yo sé que él me graba todo Pero me llama como plicafor Pero para que me diga Todo lo que él me Si graba todo Y él Pero ahora está frito Con lo de sus hijos Y si él piensa Que yo No lo grabo Ahora ¿Sabe por qué? Porque yo Hice que él confía en mí Entonces Él me cuenta Todo Supuestamente ¿No? ¿Y te ha contado De que Él mismo Me ha hecho La La camita esa? No Dice que Él ha discutido contigo Nunca discutido Algo así Me dijo Porque Tú este Te querías pelear Con el número uno O que querías Ponerte en contra de él Te digo lo que me ha dicho ¿No? Karen Le dije Ustedes tienen que cuidar A Karen Le dije Y Karen debe estar ahí Igual que Miriam Tampoco pueden sacar a Miriam Le dije Y Karen Y Miriam Aunque no se pase Tienen que estar Como hermanitas Hasta el último día Del gobierno Le dije Sí Eso es por el bien Del jefe ¿No? ¿Qué pasaría Si una de estas dos personas Hablara todo lo que sabe? ¿Dónde quedaría el jefe? Pacado y preso ¿No? ¿No quedaría así? Pacado y preso Ya Entonces Porque ya sacándonos Las caretas Sabemos pues Las cosas Que ha hecho Él en Chinchero Sabemos Las cosas Que ha hecho En Panamericanos Por eso a mí Me mandó a callar En el tema Del deporte Yo le desnudé La corrupción En el deporte Con anticipación ¿Me hizo caso? Me mandó a callar Me dijo Que nunca más Le abre sobre ese tema Yo tengo esas pruebas Y muchas cosas más Muy bien Entonces Ya Y a las dos semanas Siguiente Vino y me dice Hoy día vas a estar cargoso ¿Por qué? Porque todavía Yo lo tengo grabado Hoy día Vino Y me manda Y me cita ¿Sabes por dónde? Que me dio hasta miedo Por la avenida colonial Por Antonio Lichner La cuadra 1851 Y cada vez que yo voy Yo le aviso a mi familia Porque yo otra vez ahí Me mete a una cochera A un sótano De un edificio Que parece que Él tiene acceso a ese edificio Y hablamos en el sótano Me dice Porque está aquí No entra ningún tipo de señal Ni de nada Y él me da la plata ¿Y sabes qué hace? Me escribe Cuando hay cosas delicadas Para que yo lea ¿No? Pero Pero Así es ¿Qué te dije? Pero él te está apoyando Económicamente entonces ¿Algo te está dando? Te he dicho que no Lo único que me han dado Es de mi teléfono Mira Yo confío en ti ¿Ya? Mira Martín ya no me responde Pero me lee todo Porque don Oscar Me dijo Dice que te va a bloquear ¿Ya? Dice que te va a bloquear Y me escribió Un día vino y me escribió así Y me dijo lo siguiente Dice Me escribía ¿No? ¿Sabes leer bien? ¿No? Sí Dice que te va a bloquear No por ti Sino porque piensan Que a él Lo está chuponeando Contra inteligencia Que él está seguro Y que por eso Mejor ya no va a escribir Este Y lo de Tu laptop Me pone Sí Lo de tu teléfono Sí Y yo le dije ¿Y mi trabajo? ¿No? Yo solamente le pedí eso ¿Qué hago ahora? ¿No? Hay tres Hay tres Posibilidades Le di las tres posibilidades Una Le dije Que creo que es la más viable Que me consiga un trabajo De una empresa privada Con un buen sueldo ¿No? Y yo trabajo ahí Sin ningún problema El favor es Le ha hecho a medio mundo ¿No? ¿Cierto o no? ¿Estamos claros o no? Y me quedo tranquilito ¿No? Al menos hasta el último día Estábamos en una pandemia Digo ¿No? Número dos Le dije Que en dos meses Yo regrese al Estado Pero al deporte ¿Por qué? Porque yo al haber sido Deportista calificado De alto nivel Tengo derecho Entre comillas A trabajar en el Ministerio de Educación O en IPD Y hay una plaza importante Onde puedo ganar Diez mil Quince mil Y yo Me llevo a Karen Yo le dije así Porque yo le he dicho esto ¿A qué me ha dicho Oscar? Me lo ha jurado así Que yo soy congresista Sí o sí En el dos mil veintiuno Y que él me va a apoyar Para eso Está burlando de ti Espérate Entonces Mira Richard Después te voy a contar Qué me ha dicho Y entonces Yo agarré Y le dije Aquí está Mira Para que tú lo veas Ya no lo tengo como Martín Lo tengo como AC ¿Por qué AC? A ver Alberto Cornejo Mira AC ¿Dónde estás compadre? No te me escondas Señor Usted se está enterando Cosas que no debe No está grabando ¿No? No 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 Olvídate Está muy delicado Mira A ver Desde cuándo Desde cuándo Desde que usé ese teléfono Desde el veintitrés de julio de dos mil veinte Él ya no me responde Hasta esa fecha Él me respondía ¿Ya? Este Yo estoy en línea Sí, claro Mira Ayer hablé con el señor O Te he enviado un mensaje ¿Sabes por demás que siempre podrás confiar en mí? Lealtad Pero por favor Resuelve el tema laboral Y el de mis herramientas Tú puedes hacerlo Mis herramientas Segundo Todavía No me dejes solo en esto Yo confío en ti como siempre La lealtad es y debe ser mutua Hasta en los peores momentos Y más golpes No me han podido meter Yo sé que tú eres una buena persona Estoy recién operado Porque me operaron Después se cuento Ya te contaré Ya te contará No estoy bien por todo esto Los deportistas calificados De alto nivel Tenemos puntos a favor Para trabajar en el deporte Y ahí no habría nada De malo Si te es complicado Por lo de la investigación preliminar Podrías darme una mano En algún sector privado Y se acabó este tema Yo seguiré ayudándote Como siempre en silencio Necesitas ayuda Necesitas ayuda de tu gente incondicional Porque lo que este congreso Quiere es alejarte de todas Por eso las atacan Y seguirán haciéndolo Consigue otro número Que no esté a tu nombre Y que muy poca gente sepa Por si acaso Los enemigos Quieran hacer daño Que parece que para eso Nomás tienen vida Debemos estar conectados siempre Para darnos la mano En todo momento Porque es a ti A quien quieren dañar Y la decisión que tomé De retirar mis herramientas laborales Fue para cuidarte Y protegerte Yo no tengo nada que perder Ya después de como Me han destruido la vida Sin haber hecho nada Incorrecto ni ilegal Yo soy inocente de todo No he cometido ningún delito Y sugiere por favor Al nuevo ministro de cultura Que deje de estar haciendo Leña del árbol caído Hablando cosas malas de mí Como que si no Como si me conociera Diciendo públicamente Que se va a encargar De que no haya más casos Como ese en el ministerio Comprometiendo Con sus declaraciones Al propio gobierno Hasta ahora Su única labor Ha sido dejar sin trabajo A medio ministerio Dañando a trabajadores inocentes Y despidiéndolos En plena pandemia En una cacería de brujas total Hay un informe positivo Altamente satisfactorio Sobre mi último trabajo Y mis órdenes de servicio Pero parece que no le conviene Informarlo Si en verdad El ministro Neira Quiere ser serio Que se dedique a trabajar Y revisar informe por informe Entregable por entregable Orden por orden Y verá que las 21 órdenes Fueron presentadas a tiempo Con amplitud Con el servicio requerido Producido y ejecutado Con idoneidad Y con una aprobación satisfactoria Con los resultados De la auditoría interna Hecha por bienestar social Y control institucional interno Con esa declaración Un informe Y pondrías punto final Al cuestionamiento público Es saludable para todos Que sea prudente por favor Y respete el debido proceso De la investigación preliminar Le dije a don O Que es Oscar Que Miriam Puede estar tranquila Yo jamás diré nada de nada Te repito Este número no está en mi nombre Y yo borro todo Después de que te escribo Haz lo mismo tú Saludos tu amigo Borraré para mí Después que leas Éxitos y bendiciones Borré No borré Y así Y así han sido varias cosas Le sigo dando cosas Para que siga leyendo Espero que tengas Una excelente Elocución en el parlamento Hoy Trata de leerlo Aunque sea una vez antes Que no se encuentre En contratiempos Mucho carácter al hablar Pero por encima de ello Corazón Que fue lo que cambió Mirando a la cámara de frente Hablándole al corazón De cada uno de los peruanos Es importante que sientan En su corazón Es tu compromiso Y amor al país Llamado sincero La unidad Que fue lo que dijo Solidaridad Que fue lo que dijo Con los más vulnerables Que en su mayoría Son los que están dejando Y muchas veces Son los que más quieren vivir Y se cuidan Llamado a la seriedad Y propósito de vivir Y sobrevivir al 2021 Falta poco Para lograr la vacuna Cuidémonos Llamémonos de corazón Con nuestro Señor Invoca la sabiduría divina Del Espíritu Santo de Dios Para que todos tengamos Sabiduría Inteligencia nacional Espiritual Para saber actuar Con carácter Y tener carácter Es hacer lo correcto Hermanas y hermanos peruanos Háblales así Debemos tener listo Tu discurso técnico Y estoy seguro Que estará bueno Pero siempre hay que Ponerle corazón Y pasión A tu propósito Y tu liderazgo Debe brillar Hoy, mañana Y siempre El liderazgo Es tu marketing político Te lo he dicho NBS Plantea soluciones En todo momento Bueno amigos Ojalá puedas leer Lo leyó Y lo hizo Y así Mira ve Así Sigo 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 Con la única diferencia Que él piensa Que yo ya no tengo El otro teléfono No Mira ve Lo he informado Mira lo del congreso Mira ve Mira Mira lo que le he pedido Últimamente Mira Esto es lo de las cartas notariales Que estoy haciendo Ayer me reuní Con Don O Le he pedido Que te diga Por favor Que necesito De tu apoyo Son cuatro meses Sin trabajo Y sin poder hacerlo Aún Hasta que todo se aclare Te doy las gracias Por lo del teléfono Ya Pero ello fue Para recuperar Uno de los teléfonos Al igual que mi PC Y el laptop Que tuve que poner A buen recaudo Solo por precaución Y cuidarte Se lo vuelvo a repetir ¿No? He tenido Y tengo problemas Serios de salud Y por ello He sido intervenido Y ya estoy mejorando Gracias a Dios Espérate Este tiempo He usado mis ahorros Ya que son cuatro meses Sin nada de ingresos Y pensé que se iba a resolver Mi tema laboral En menos tiempo Pero sigo aquí Firme y leal Como siempre Necesito empezar a trabajar Por favor Todas Siguen trabajando Y lo único que ha perdido Todo Soy yo No solo he perdido Mi trabajo Sino también Mi buena reputación Y es difícil Conseguir algún trabajo Artístico Porque esto No está autorizado Y aún ni siquiera Puedo salir al extranjero Empezar Ya bueno Le pido que me mande Diez mil soles Ya Le digo Donde puedo trabajar Como en Dinadafto ¿No? Y le digo otra cosa Que si Que si a él Le es Es que Yo no tengo ni que pedirle nada Que me retribuya Todas mis madrugadas Le pongo así Todas mis horas Señor Yo trabajaba Asesorándolo a él A las 3 4 de la mañana Yo me levantaba A hacer informes Y diariamente Le advertía Todas las cosas Y él nunca A mí nunca Me ha dado un sol Nunca me ha dado Una contratación Nunca me ha dado nada Y encima He tenido que mendigarle Mi trabajo ¿No? Entonces Le doy una sugerencia Le digo Oye veo que hay muchas personas Eso ha sido 26 de agosto Hace 10 Que no han recibido Ningún tipo de bono Sobre todo Lo del universal Porque hay cuanta gente Se queja de eso ¿No? Se podría hacer una línea Y plataforma Para identificarlos Con DNI A través de RENIEC Y que reciban Al menos un bono universal ¿No? Este No Por favor No olvides Hacerme llegar tu respuesta Como Sobre lo que le solicité Martín Necesito una respuesta Ayer Ya Ya le puse Martín ¿Ves? Necesito una respuesta Por favor A lo que te pedí Ya que tengo urgencias En salud Y para presentar Las querellas Es un montón Yo necesito Retomar mi trabajo Y puede ser en IPD Ese apoyo sería Solo hasta que Empiece a trabajar Que espero sea Lo antes posible Ahora me queda El objetivo De ganar esas querellas Lo antes posible ¿No? Este Sobre todo Antes que termine El gobierno Yo vivo en DEPA Alquilado Y hasta que se resuelva Lo de la Fiscalía No puedo perder Arraigo domiciliario Y aquí Tengo más de 7 años Te he pedido 10 mil soles Que me servirá Para pagar Los aranceles De todas las querellas Y para los gastos Que se hacen Al presentarlas Y no tengo Para ese tema Si quieres Puedes tomarlo Como un préstamo Mira Hasta que empiece A trabajar Ustedes pueden ver Cómo justificar Ese tema Sin problema Amigo Mira lo que yo le digo La vida salía ¿No? Porque ellos manejan Caja chica Pues ¿No? Dame una respuesta Por favor Con don Oscar Te lo pido Con mucha humildad Que haga una chanchita Con Miriam Ya que lo asalvo De todo Y ella mete la pata Mucha soberbia Debe dejarse aconsejar Y Karen Y den Las dos se están dando golpes En lugar de estar unidas Aunque no se pasen Ya Aquí el propósito principal Es salvarte Y protegerte a ti De todo Y de todos Porque tú eres nuestro jefe Y a ti te debemos lealtad Hasta el final Conoce mi corazón Por demás Sabes que puedes contar Conmigo para todo Y en todo Ayer me llamaron De punto final Porque querían que eche A don Oscar Mira Con lo de la firma Del diploma Y naranja Aguando sin pepa Le puse ¿No? Les dije que yo No había sido Ni él tampoco Porque así debemos ser siempre Lo puse al toque Entre aviso Bueno amigo Te dejo esperando Tu respuesta positiva Y estoy desesperada Porque ya Bueno Está lo del congreso Que me han citado Para el día El miércoles Pero creo que no voy a ir miércoles Voy a ir viernes Voy a cambiar Hoy vinieron del congreso A mi departamento El miércoles Le dije que voy a ir Y le digo Mira Lo que le hablaba De cómo Cómo se enfrenta El coronavirus de verdad Es un aeropuerto de China ¿No? Y acá piensan que con la mascarita Vamos a estar bien ¿No? Hay una cosa Y ahora Mira Y acá le pongo Dos cosas Que a pesar de todo Le sigo mandando Le dije Mira Martín Tú ayuda necesitas Así le puse ¿No? Tú siempre vas a necesitar Mucha ayuda Porque tienes poca gente Que te quiere ayudar Y que te quiere bien ¿No? Entonces ¿Qué te parece? Le digo Si yo te sigo ayudando En la sombra ¿No? Pero ya con horarios Y cosas Esto me hace llegar Una platita mensual ¿Cuándo va Oscar? Ni una Ni una Ni otra Ni otra Dice que esperes dos meses Más Que van a ver Quieren que salga limpio ¿Quién? Dicen Dicen que Martín y Oscar Dicen no Quieren que salgan limpio ellos Y que yo salga limpio De la investigación Ellos dicen que yo no voy a tener Ningún problema Y yo la creo Porque sé que no voy a tener Ningún problema Porque Tú eres Esa es la gran Ni corrupción de funcionarios ¿Por qué? Porque yo nunca he sido funcionario Yo presenté Me lo entregaron A mí el diploma Yo no sé Negociación incompatible No, entonces el diploma Para mí es una cosita Negociación incompatible ¿Por qué? Porque yo pertenezco A los supuestos excluidos Y yo no soy parte De una negociación Yo no soy parte De un TDR A mí solamente me requirieron Que fue todo legal Yo me cuidé Eso Que recibo el requerimiento Responder Mi cotización Hacer mi trabajo A tiempo Y siempre Hubo pues todo el protocolo En todo caso ¿Qué va a haber? Aquí va a haber Un tema administrativo De repente Para quienes Para los de cultura Porque yo me he cuidado Yo he sido claro Y he dicho que ella no es ¿Ya? Yo he dicho bien claro Que ella no es Yo fui a hablar Para algo con ella Que fueron otras cosas Y eso lo voy a decir siempre Y mañana El miércoles Es lo primero Es lo primero que voy a aclarar Pero a mí ya me están preguntando Si me siguen preguntando Sobre ese tema Que cuando tú fuiste Se reunió O sea Todas las veces Que tú sigas a Palacio Y tú sabes Yo he hablado con Martín Hablaste con él Claro Yo me reuní con él Y ahora nos hemos repartido Los temas De que yo te recibí a ti Por cortesía Mira Gaya Ahora Mira también Yo recién me he enterado Y eso quiero que me digas Yo no sabía que tú habías ido A una ceremonia De un De una Este Que Miriam te había llevado A un este Juramentación de ministro ¿Tú has sido a una juramentación De ministro? Porque Porque O sea Las fotos que dice Ya Miriam dice Que sonza Ella habla Y a veces no se da cuenta Lo que habla Y ella misma Ha dicho De que te ha llevado A una juramentación De ministro ¿En dónde? Ahí en Palacio ¿Cuándo? No sé pues Yo dije ¿Cuándo? No, la juramentación Se ven una vez La juramentación De ministro Es cuando fue En el patio Ah, entonces Hablará de esa Claro Pero a mí Ella no me invitó Tú sabes que Martín Dio la orden Que yo vaya ¿Ya? Y Martín mismo Me mandó la invitación Como Martín mismo Me mandó la invitación Para la misa En las arenas Como Martín mismo Me mandó la invitación Para ir al cóctel ¿No? Claro que Él usaba ella ¿No? Pero él mismo Me hacía la invitación Yo tengo todas esas pruebas ¿No? Ahora ¿A qué voy? Mira a ver Mira Mira humildemente Lo que yo les estoy pidiendo Mira a ver ¿No? Ahora Mira a ver Algo Es increíble ¿No? Y sabes ¿Qué me dice Oscar? Me dice El hombre no tiene plata Me dice Sí Este Yo quería hacer una chancha Entre todos ¿No? Entre todas Y le digo Oscar Le digo Yo no sabía que tú Ya no estabas trabajando Le digo Miriam Sigue ganando su sueldazo Karen Sigue trabajando Tú Sigues trabajando Martín Sigue trabajando Y el único Que no sigue trabajando Soy yo Y encima Me han cagado la vida Le dije ¿Por qué? Por defender a un A un presidente Que no está siendo leal conmigo Por eso yo le estoy poniendo Que la lealtad Es mutua De ir y vuelta ¿No? La lealtad Es mutua Se lo he dicho Tres veces Tres veces Hasta Antes Y ayer Le he vuelto Tengo que estar Mendigándole Diez mil Soles Karen Pero tú Estás confiando Y creyendo En Oscar Cuando Oscar No te está ayudando Yo no creo En Oscar Es lo único Que quiere ahorita De ti Porque ya Con este tema De las firmas A mí también Me ha llamado Y dice Yo voy a negar Porque a mí Yo voy a decir Que es falsa Esa firma Él ya me lo dijo Primero me dijo Eso Yo lo llamé Y lo grabé Pero tú sabes Que es verdadera Por supuesto Tú sabes Que él ha firmado Claro Él firmó Él lo firmó Delante de mi cara En Diez Porque las diplomas Estaban listas Y eso me lo van a preguntar Eso te lo van a preguntar Claro Eso me lo van a preguntar De hecho Me van a preguntar De Villachir Tú evalúa bien Lo que vas a hablar Porque te digo Que ahí ya No puedes jugar A mí me mandaron Con la misiva Diciendo Que el ingreso Te cuento La asesora Ya sabe Todos saben Que es la firma De Oscar Vásquez Lo han pasado A pelicaje ¿Ya? Y ahora Y la voy a llamar ¿Qué les he hecho? Yo quiero cantarles una canción Ya 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 me han hecho pelita Ya se jodió Sí Y yo que cuando Cuando había dicho eso Este Yo le dije Ah que bueno Primero El que me dijo Yo no le dije Al de Al de punto final Que no había sido él Yo le dije Ah entonces la señora Delta Yo le dije eso a él ¿No? La señora Delta Me pedirá perdón Yo tengo grabado todo Que él ha sido el que ha firmado Claro ¿Ya? Esto es suficiente Sí Espérate Este Curdai Esta es la asesora del ¿Cómo se llama? Del Alarcón Vamos También Aló Richard ¿Te puedo llamar en unos 10 minutos? No seas malito Estoy en metro Estás comprando creo He visto unas botellas Estamos con ley seca ¿Cómo sabes que soy como teña? Ah A ver Porque yo soy brujo Te estoy viendo acá Te estoy visualizando No No Estoy tan brujo Estoy tan brujo Creo que creo que me van a preguntar Por la firma del Oscar Vázquez ¿No? Ah No sé No sé Es que yo no hago preguntas La buena gente La que atiende La que educa Tú eres la buena de todos Cosas son malos Yo no comparto Yo no comparto No comparto Muchos cosas Así que no van tranquilos Conmigo otra vez Pero escúchame Una pregunta María ¿Verdad que le habían hecho penitaje Y es del señor? Es de él Es de él Sí ¿Y eso es un delito? Claro Bueno, qué bueno Porque así ya saben Que yo soy un chico correcto Pues, ¿no? Yo siempre le he dicho Qué bien Yo soy la única Gloria a Dios No, no El señor también me dijo Tú vas a salir en hombros del Congreso Me dijo Quédate tranquilo Sí, sí Luisito también Es otro de tus fans Sí Qué bueno Dios hace justicia ¿Qué te iba a decir? Le dije, por favor Este Que necesitaba hablar media hora ¿Te necesitan qué? Necesito hablar media hora Porque ustedes ni se imaginan Lo que yo voy a Ni se imaginan Ustedes ni se imaginan Lo que yo voy a hablar ese día ¿Cómo se llama esto? Tenerlo todo claro Ya, pero que no me corten los feos No depende ni de mí Ni de Luis Ya Del señor Alarcón ¿No? ¿Ah? Del congresista Alarcón Pues de él, ¿no? Mira ¿Cómo dices tú? Eso depende del congresista Digo, del presidente ¿No? De la comisión No, de qué Repíteme Richard María Preciosa Que eso depende Del presidente ¿No? Alarcón Claro, claro Ya Otra cosa más Mamacita Mira a ver Te voy Dame cinco Que sepa Ya, llámame cinco Llámame, llámame Tenemos mucho que hablar Chao Para que veas Para que veas Las asesoras Por la que veas ¿Qué? Mira ¿Qué? Sí 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 Llámame ¿Qué? 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 Ya No, pero si estás Apagado todo No, ya lo voy a No, no, no Por favor No, yo estoy confiando En ti también No estás grabando, ¿no? Lo prendo No 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 te digo Ya, mira Te voy a contar Él tiene Este teléfono Como picaflor Ya Mira a ver Ya Y a él Ahí por ahí Hablamos todas las porquerías Porque le he mandado A votar Es que él lo cambia Pero te lo voy a dar Sí Mira a ver Picaflor Picaflor Dónde está Fíjate Él lo cambia Cada tres, cuatro días O sea Ya Porque yo tengo Como cuarenta picaflores Desde el número Ya 933 14971 Ya Ahora Ya Voy a atendiarlo Cállense Voy a hablar de todo Un poquito Ya 933 Vente 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 Ya No No Me la apagamos No 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 Así es la operación Mira a ver No No me contestas No 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 Sábado Ha dejado Pecanflor En el palacio Espérate Lo he llamado Óscar Y aparte Tengo El de Óscar Vázquez ¿No? Mira Aquí Y por aquí también hemos hablado, pero no te imaginas, no te imaginas, mira, ahí está, donde me reúno con él, mande dirección, por favor, para pedir taxi, quiero mantener, 16, 19, 24, 14, en las ciudades unidas, cerca de Lima, ahí me mandan, me te califiquen, ahí me mandan cosas que estoy diciendo, cuando ya están retirados, y varias cosas, mira, he estado con todos los deportistas, buenas tardes, el mal número, varias cosas, hemos hablado por ahí un montón. Hola, voy a llamarlo, y es el Dr. Barilla, ¿sabes qué? Que sí, él no es amigo de Oscar, ¿no? Él ha venido porque un pata lo ha presentado, pero cuando me ha conocido, dice que yo soy una gran persona y que a él no le importa lo que le diga a él, que siempre me va a aconsejar mi bien, no le creo, digo, gracias, me ayuda en todo, si es un señor mayor, inteligente, pero es medio flojón, porque no, yo tengo que ayudarle a hacer las cosas correctas, bueno, yo también soy tremendo, ¿no? Y le digo las cosas cuando fallan. Entonces, este, Oscar Vásquez. Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, estaba que me llamaba a picaflor, pero no contesta. Ah, está en otro lado, sí, sí, está. ¿Lo ha dejado allá? Lo he dejado por allá. No, lo he dejado por, sí, por donde. Ya. Una consultita. Este, el jefe le dijo algo o no? No lo he visto con todos estos problemas que hay. No, no lo he visto. Porque le escribí y le decía que tenía apuros, don Oscar. En verdad, tengo problemas. Están con todo el problema este del COVID y todas esas cuestiones. Ya. Este, yo ya le he escrito claro a él, ¿no? Además, le he pedido una cantidad que él ya sabe qué es. Incluso todo hasta que se solucione nada más lo de mi tema laboral, que por favor que me ayude con eso le he pedido, ¿no? Entonces le he dicho que me mande el mensaje con usted, ¿ya? ¿Ya? Ya. A ver, dígale, pues, ¿ya? Oye, Richard me ha llamado, me ha dicho que si tiene su mensaje para mí, ¿ya? Ay, y después le cuento, le cuento una del congreso que me han dicho sobre lo de la firma. Ya le paso la voz, más tarde lo llamo, ¿ya? Ya, ya, ya. Ya, 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 sí, porque es algo peligroso. Dice que ha mandado a hacer dos peritajes, que por aquí, por allá, ¿ya? Y eso ya le cuento, ahorita le voy a sacar la información más bien y le paso la voz, ¿ya? Sí, 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 sí. Ya, 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 chau, 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 chau. Me entró la llamada. ¿Pero ahí está? ¿Has visto? Él, no, él se cuida al hablar contigo ahora. Ya está. No, 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 ¿por qué dice? Le puse ese teléfono. Ya. ¿Aquí te puedo cantar una canción? ¿Aló? Sí, aló. A ver, espérate, Recha, voy a poner mi... ¿Puedo hacer concierto para ti? ¿Cómo, cómo dices? Quiero hacer tú un concierto para ti. Ay, qué bello, gracias. ¿Cómo hacemos para hacer un concierto? ¿Qué vas a hacer con este cliente, Recha? ¿Para que haya gente unida, en público? Va a pasar un año, por lo menos. No, yo quiero hacer mi concierto el día que voy a ir a cantar. Porque esta vez sí voy a cantar y voy a contar todo. No puedes ir a cantar, ¿cómo no tienes que ir a dar tu manifestación? Pero voy a cantar todo, ¿qué más quieren? Ah, a cantar, oye. De verdad que deberías de una vez mandarnos a la mierda de todos, de verdad. Deberías tirar de todo el repertorio. De una vez hago todo el show. Ya te entendí, ya te entendí. Por eso quiero ir a cantar. ¿Me van a dejar cantar? Por supuesto. Ya, pues, pregunten todo, ustedes. Todo es todo, ¿ya? Ya, está bien. Más claro. Acerca, arrincónenme. ¿Cuántos sugerencias? Claro, y pongámonos de acuerdo. Ya está bien. Yo, a ver si el lunes me doy una vuelta por ahí. Sí, otra cosa más, otra cosa más. Mamita, este, el lunes seguro que va a ir un abogado, dos abogados que se van a personar. Necesito los audios. ¿Tú crees que me los puedas conseguir para el lunes? ¿Los audios de tu sesión? Sí, no, mío no. Yo sé lo que he dicho, lo que han hablado los demás. Ah, por eso, los audios de la sesión, pues. Sí. Sobre todo me interesa saber qué ha dicho, qué ha dicho Miriam Morales, ¿ah? ¿Ah? ¿Verdad que ha dicho que a mí no me conoce Miriam Morales? Sí. ¿Qué dijo? ¿Recuerdas? No, no, no me acuerdo porque yo no estuve en esa sesión, pero la sesión que te podemos dar es la tuya. O sea, toda la tuya. ¿O sea, ustedes no me pueden dar lo salvo de las otras? No, toda la tuya. ¿Y recuerda qué dijo la señora Karen Roca? Tampoco, yo no estuve, en esa sesión yo no he estado, en la una que estamos bien, la tuya. Puchalada. ¿Por qué me han dicho que hay contradicciones? Eso es lo que yo no sé, tendría que leerlo, como no he visto yo. ¿Y yo puedo solicitar eso, lo que han hablado y está transcrito? Te averigua el lunes, porque yo sé que tú puedes solicitar todo el expediente, pero no sé si es tuyo, o también te puedes solicitar algunas cosas. Lo que han dicho el otro, eso no sé. Pero lo averigua, lo averigua el lunes, si te importa. Quiero saber, porque estoy bien molesto. Escúchame. Y al presidente Vizcarra, ¿lo van a citar? Sí. ¿Qué día? No sé todavía. Pero lo van a citar. Sí, esta semana. Después de lo que diga, de hecho que lo van a citar. Ya. Escucha, yo te agradecería que me mandes un WhatsApp mañana, diciéndome qué es lo que quieres que te averigua. Tráeme todo, lo que han dicho, escríbeme, sácame una copia de todo y me lo traes por debajo para revisarlo mañana. Tú puedes salir. No, pero yo no puedo salir. Ya el lunes, lunes. El lunes, pero tú mándame qué necesitas para yo. Lo que ha dicho sobre todo Apoloni, lo que ha dicho Miriam Morales, lo que ha dicho Karen Roca, lo que ha dicho la Patricia Valbuena. Y lo que ha dicho Liliana Chanamé y lo que ha dicho la ministra Guillén. No, además no, porque no los conozco, pues no sé quiénes son. La Liliana Chanamé es la última que estuvo. Sí, ¿qué dijo ella? No sé, tampoco no estuve. Que yo no voy a las sesiones, porque yo... Ya no va a haber nadie más, ya no va a haber nadie más de cultura, ¿no? Ya se acabaron las... ya se acabaron las invitaciones. Solamente faltó yo y el presidente. Así es. Ya Marita, pero consígueme eso con anticipación para poder leer antes de ir. Después. Ahora lo consulto y te importo para decirle a tus abogados. Tú me avisas que... El lunes lo van a pedir yo, amigo, pero para que lo tengas listo el toque para que se lo des. ¿Ya? Ok, yo lo consulto. Besotes, chao, cuídate mucho. Cuídate mucho, chao. Chao, chao, mi amor, chao. Yo... Lo único que he dicho ya es de... Ya has escuchado. Y está bien grabada también. Ahí está todo afrontado las preguntas, las contradicciones. A ver, dime tú qué has dicho. Ya. De ella, no, además. Ya. De que ella es mi jefa, ella no vena. De Miriam. De que sí, todas las visitas que han... Yo estoy con ganas, sabes que tengo ganas. Pero, Lina. ¿Pero dónde va, Lina? A ver. Ya. Grifo, vamos a un grifo. Vamos. Sí, sí, porque si no me voy a orinar acá. O acá tengo una botellita. No, vamos, vamos. Vamos a un grifo. Tú te quedas aquí tranquila, nada más. Mira, escúchame una cosa. ¿Qué has dicho tú? Yo he dicho de que ella ha sido la que me dijo que ponga en la agenda todas las reuniones. Y que ella era... ¿Usted cree que ella haya sido la que haya dirigido? La contratación, sí, dije. Sí. Ya, wow. Ya, Karen, tú eres terrible. No, pero ¿cómo me voy a... La voy a acelerar a ella. Ya, está bien. Después de todo lo que me ha hecho. Ya, escúchame. Y de que... Yo creo que ella tiene poder, sí. Sí tiene poder. Ya. Te has dicho que sí. De razón, te han sacado. De razón, ¿no? Yo quiero que sea que me den mis 10.000 y después traicionarlos. Mira, si ellos no me dan mis 10.000 antes del miércoles... Uy, Dios mío, que se cuiden de mí. Pero mira, Karen, si yo les estoy pidiendo algo que no sea justo, ¿no? Es increíble. ¿No? Pero ¿y si te dan? Es increíble, ¿no? No me lo van a dar. ¿Qué te van a dar, pues? No me lo van a dar. Si me dice que no tiene plata. Y ahorita... Ahorita le estoy metiendo yo la vaina al compadre este. Porque le digo, oye, te voy a salvar, huevón, ¿no? ¿Me entiendes, no? ¿No? Consígueme mi plata. ¿Para qué grifo en tierra? Sí, va a ver. Sí, va a ver. Sí, ya. ¿No? Entonces... Le estoy diciendo, oye, huevón, te estoy salvando, ¿no? Ajá. ¿No? Pero eso tiene que ser, Karen, no como tú piensas que se tiene que hacer. Ajá. Hay que ser estratégico. Poco a poco. Me tienes que pensar en ti también. Poco a poco. Karen, pueden matarme. Así es. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Es peligroso, Karen. Es peligrosísimo. Porque lo voy a traer, pero, al piso. No, no. Déjame pensar, ¿ya? Un ratito. Pero tú debes regresar a trabajar ahí. Te digo, sí, vean. ¿Te diste cuenta, Karencita, cómo es la ciudad? Ahora ya tengo clara.